Entonces les voy a enseñar cómo volcar de una manera sencilla, fácil, rápido y sin problemas La bombita que tengo aquí ya está reemplazada, es nueva Lo que tenemos que hacer aquí es localizar el grifín Grifo, chichita, como quieran llamarle que viene siendo esa Llenarle un poquito el depósito y con la ayuda de alguien empezar a bombearle en el pedal Vamos a darle, empiezale, bombearle unas 10 veces please Ahorita lo que estoy haciendo es sacarle todo el aire que se encuentra dentro del sistema, déjelo adentro Lo que voy a hacer aquí es quitar la chichita completamente Aquí está, vamos a ponerlo en un lugar donde no se vaya a perder Ahora sí, empiezale a bombearle, yo lo que hago es mantener el dedito ahí puesto Para que no agarre aire Le pido que bombee unas 20 veces Chacar que el líquido no baje del depósito, de lo más normal Fíjate que no está bajando Déjalo adentro please Ahora acá, lo voy a soltar Lo va de nuevo Ahora pone el inconveniente ¿Sí? ¿Sí puede seguirlo please? Sigue el bombeo Suelto acá, ya que ya empieza a salir liquidito Vamos a subirlo otra vez Bombeamos, bombeamos, bombeamos Lo que estamos haciendo es sacarle todo el airecito Déjalo adentro Lo suelto acá Sigue nadando Y así hasta que agarre un poquito el líquido y llegue hasta Saque todo el aire que está en la línea esta Que es la que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Llega hasta el esclavo Déjala adentro Dale again Ya logramos que llegara el líquido hasta acá Entonces lo que sigue es ponerle su chichita ¿Y dónde la dejé? Ya tú estoy, aquí está Viene siendo esta Y ahora sí Se la ponemos completamente Se la apretamos con la llavecita 8 Y ahora sí Vamos a empezar a bombear ahí adentro Dale 10 veces please Y lo dejas adentro Ya está bien duro Ahora está ya sentado Y le abrimos acá un poquito Unos segundos y le cerramos Ahí para adentro Ahí estamos sacando todo el aire Vamos a echarle un poquito más de líquido ¿Dónde estás? Porque si no tiene líquido Vuelve a agarrar el airecito Y otra vez Pedaleamos 10 veces please Acá está, ya tengo cerrado Ahora abrimos otra vez aquí Y le volvemos a cerrar Se fijan está sacando ya todo el manjurje Una vez más ¿No puedes darle con el pie? Déjalo adentro Déjalo adentro Nomás hay que estar seguro De que el botecito este Que no se quede sin líquidín Vamos a abrirle otra vez Y le volvemos a cerrar Y así hasta que quede el clutch Bien bonito Durito, durito Debe quedar en la parte de adentro Duro Sacamos todo el manjurje Ahora lo que voy a hacer aquí Es hacer un poquito más de líquido A ver si voy a taparlo Porque ya me está aventando El líquido para acá Ya tengo su tapón Dale Se fijan y empieza a moverse el esclavo Y esto vamos a dejarlo Vamos a hacer esta operación Hasta que el esclavo salga bien Dale Dale Y así sucesivamente Hasta que quede bien Aguantame Bueno, espero que les haya servido esto de algo No olviden suscribirse Y darle like Me voy a estar muy agradecido con ustedes Hasta la próxima No olviden suscribirse Y darle like